Si algo caracteriza la relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, no es que él sea uno de los hombres más guapos y sexys de todo el planeta, ni que Elizabeth sea demasiado talentosa y una mujer extremadamente hermosa. Tampoco los ha caracterizado el enorme amor que hay entre ambos, sino más bien los constantes rumores de separación que existen entre ellos desde el día uno. A pesar de que ellos siempre parecían resolver todos sus contratiempos, parece que en esta ocasión la separación es definitiva. El actor confirmó en Instagram el fin de su relación de más de 19 años, y aunque luego luego borró el anuncio, hay quienes aseguran que esa ruptura era más que inevitable. En pocas palabras mencionaban que en esa relación no había nada que salvar. Ante el silencio por parte de los dos, la duda aún persiste. Ahora, una fuente cercana a la pareja le dijo a la revista TV Notas que la separación es definitiva porque Elizabeth ya no aguantó más a William. Según las declaraciones de esta persona, Elizabeth fue quien le pidió el divorcio a William, que de hecho ellos están en el proceso de divorciarse desde el año pasado. Sin embargo, algo bastante raro de esta publicación es que Elizabeth y William no están casados legalmente. Pocas veces William Levy nos ha hablado de su vida privada, pero en el programa El Gordo y la Flaca. Muy contundentemente él mencionó, Yo nunca me he casado todavía. Pero ahora en medio de todos estos rumores, se asegura que el actor se separó de Elizabeth porque ya tiene un nuevo amor y se trata de la actriz española Alicia Sanz. Según las declaraciones de la persona que habló con la revista TV Notas, Elizabeth ya no soportó más las infidelidades de su pareja. Esta persona aseguró que William se acuesta con todas las mujeres que conoce, pero principalmente con las que trabaja en alguna telenovela o proyecto. Así que esta última actriz no fue la excepción. Esta persona incluso mencionó que William Levy le puso el cuerno a Elizabeth durante toda, toda su relación. Y que a pesar de que ella hacía todo lo posible por conservar su matrimonio, a pesar de todo ella lo trataba de hacer, principalmente por su familia. En esta versión de la historia, Elizabeth fue el motivo por el cual su relación con William Levy duró tanto tiempo. Esta amiga de la pareja afirmó que a pesar de todo, Elizabeth no se quiso dar cuenta de que a William Levy lo había perdido desde hace mucho, mucho tiempo. Según la fuente, el cubano siempre le decía a Elizabeth que ella era la mujer más importante de su vida, pero llegó un momento en el que él ni siquiera escondía sus infidelidades. Con sus propias palabras, esta persona comentó. En los últimos años, William descuidó tanto, tanto su relación, que ya no le importaba si Elizabeth le marcaba 20 veces al día. Él ya no contestaba. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.